El artefacto de la abranza o cualquier otro objeto que haya en la vía pública, dado que nuestras fiestas han adquirido rango internacional, debemos esforzarnos al máximo con nuestro civismo y comportamiento en todos los actos que esta Alcaldía espera y agradece de antemano para que los que nos visiten se lleven el más grato recuerdo después de haber convivido con nosotros unas agradables y inolvidables horas. Los actos de la procesión y vísperas darán comienzo a las 7 de esta tarde, siendo declarados festivos los días 23, 24, 25 y 29 del Corriente. El paso del fuego tendrá lugar esta noche a las 12 y la misa mayor de mañana dará comienzo a las 12, San Pedro Manrique, 23 de junio de 1974. ¿Qué pasa hoy? ¿Hay una procesión? Pues sí, tenemos una procesión que comienza a las 7 de la tarde y tiene lugar en donde el comienzo, en la Virgen de la Peña, donde se baja hasta la Virgen de la Ermita del Humilladero y allí permanece la Virgen hasta el día 5 o el día 6 de septiembre. Bueno, digamos que eso es una procesión como pueda haberla en cualquier pueblo del país, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, en esa procesión hay tres personas que no hay en otro pueblo del país, que son las Móndidas, le llaman, ¿no? Bueno, ¿qué son esas Móndidas? Las Móndidas representan, podemos decir, como el sentido de las reinas de las fiestas, que en un principio antes pues había lo que se llama el tributo que se entregaba de las 100 doncellas a los moros y a este pueblo de San Pedro correspondía entregar tres. ¿Has dicho reina y has dicho doncella? Sí, Móndida, Móndida, mejor dicho Móndida. Móndida, pero has dicho reinas de las fiestas, o sea, las que presiden, digamos, ¿no? Sí. Esto, ¿Móndida qué quiere decir? Virgen. Virgen. Porque la moleja significa virgen. O sea, doncella, Móndida, virgen, y todo esto, y se le entregaban a los moros, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacían los moros? Pues los moros se las entregaban y entonces ya no se sabía más de ellas, no se sabe lo que... Se figuraba uno, nada más. Exactamente. No, 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 no. No, 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 no. Manuela, ¿desde cuándo conoce usted estas fiestas de las Móndidas? Estas Móndidas desde niña. Desde niña, ¿no? Y desde niña se la contaba también su madre, que la conocía desde niña también, ¿no? También, sí, señor, mis diferentes padres también. O sea, que esto viene de muy antiguo, de muy antiguo, de muy viejo, ¿eh? Que no hay como lo viene. Que viene de muy viejo esto, ¿verdad? Sí, señor, esto viene de muchísimos años. ¿Y usted de qué cree que viene? ¿Con esas tres doncellas qué significaban? Pues viene de que había moros antes. Ah, ¿qué? Y el castillo ese de arriba, de encima de la Virgen, pues, y había unos moros ahí, lo contaba mi viejo en tu padre. Sí, sí. Y otros moros había en un castillo que había pasando la besa. Sí. Y se torteaban de una parte a otra. Sí. ¿Sabes? Por eso estas costumbres las han puesto. Sí, pero ¿qué tiene que ver las Móndidas? Y tenían las costumbres que antes sorteaban las Móndidas y se las llevaban y los padres no las veían más. Que es en esta que les digo yo. Sí. Y se casaban con ellas, ¿no? Se las marchaban y se las llevaban. Se las llevaban al castillo. Se las llevaban al castillo y se las llevaban para ellas y los padres ya no las veían más. Que por eso en esta cuarteta mía, pues, lo dice. ¿Qué dice? ¿Lo dice esto? Sí, dígalo. Pues, ¿la digo la cuarteta? Sí. Señores, que mi corto entendimiento bien se explique al saludar y al ilusque ayuntamiento y al público en general. Manuela Monilla me llaman de este pueblo natural y la ceremonia que hago sale de mi voluntad. Recordando aquellos tiempos en que los moros reinaban, hacían sufrir la suerte tres mozas que se llevaban. Era una contribución que aquel reinado imponía a este pueblo, San Pedranos. Mirad que era una ironía. De que un padre se quedara para siempre sin su hija. Después de haberla criado y pasar tantas fatigas, aquello ya se pasó. Hoy celebremos el día y haciendo la ceremonia, pero con más alegría. Las fiestas de San Juan, en San Pedro Manrique, son una mezcolanza de actos sin relación entre sí. Pero todos tienen algo en común y es la presencia de las tres vírgenes. Tras presidir la procesión, asistirán al paso del fuego que junto a la ermita de la peña se celebra en la noche del 23 de junio. Para hacer la hoguera, lo primero es traer la leña. Aquí, ¿quieres cargolet? Sí, aquí. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué te va? ¿Qué te va? Vale, te va. ¿Vas a dar la vuelta? Sí. No, no, no. Gracias. Gracias. Esta leña, ¿de dónde la traen? De ahí, de las escuelas. ¿Y quién la corta? Pues, sí, sí, no, la cortamos los años. ¿Leña de qué? Roble. Roble, ¿no? Pero decían que antes el que traía la leña, el que la cortaba y el que hacía este trabajo, se veía libre de algún trabajo común durante el año, ¿no? Sí, de vereda. Sí, de vereda, sí. ¿Qué es eso de vereda? Pues no hacer nada para el ayuntamiento en todo año. Ya. O sea, no ir para el ayuntamiento a ningún cargo que de... Pero este no es el caso, ¿no? No, es el caso. El caso vuestro es distinto, ¿no? Hoy estamos a jornar. Pues sí, hoy estamos a jornar. Don Julio, ¿cuál es su interpretación sobre lo del fuego, sobre lo del paso del fuego? ¿Qué interpreta usted por eso? Pues, hombre, que es una tradición cuyo origen es muy interesante. ¿Cuál es? Porque, según los datos que yo tengo adquiridos, procede de la era anterior a la venida de Jesucristo al mundo. Ya. Cuando no existían los sacramentos que actualmente existen desde que Jesucristo vino al mundo. Ya. Así que en aquel entonces, en vez de purificarse a los pies del confesor, como ahora se hace, se purificaban por el fuego. Pasando el fuego, claro, voluntariamente, desde luego, pero haciendo constar, claro, es decir, declarando, acusándose de sus pecados que pudieran tener y con eso se quedaban, al parecer, se quedaban exentos ya de culpa y de responsabilidad ante Dios. Bueno. Yo creo que será bastante, ¿eh, tú? Será bastante, será. Ay, Dios mío, muchas leñas. Bien, bien, bien. No, 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 adentro, adentro. No, 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 no Bueno, aquí se hace conjuntamente lo de las Móndidas y lo del Paso del Fuego. ¿Qué relación le ves? Yo no le veo una gran relación al Paso del Fuego. Creo que el Paso del Fuego es mucho más antiguo. El Paso del Fuego es además de que no solamente se celebra el Paso del Fuego aquí precisamente en San Pedro. Se celebra también en otros pueblos, no solamente de España, sino por ejemplo en Tracia, se celebra el Paso del Fuego. Y creo que no tiene nada... que eso, para mí, el Paso del Fuego es las hogueras que se encienden como un culto que se daba a la vida. Es lo que es significado. ¿Le ves un sentido quizás de purificación? Pues, hombre, el sentido de purificación, lo mismo que, por ejemplo, el agua. Es una cosa que lava, que limpia, pues el fuego puede tener también un sentido de purificación. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Viva! ¡Viva! Nadie se ha quemado los pies, solo ellos saben el porqué. Los pocos que esta noche han dormido deben madrugar a la mañana siguiente, pues la jornada será larga en acontecimientos y para las móndidas agotadora.